Pues gracias por toda esta plática, señora Blanca, la última presentación de su esposo, ¿dónde fue? Fue en la ciudad de Houston, Texas, en la fantasía del portal, canceló el domingo por, le dice que ya se sentía mal, pienso que yo quería llegar a su casa, a su lugar, estar con su familia, yo recuerdo que yo lo miraba angustiado, así, desesperado, pero nunca dijo me siento mal, ¿verdad? Y digo, ¿por qué no nos dijo que se sentía mal para llevarlo al doctor o algo? Pero no, yo no lo miraba, que tomaba mucha agua mineral, pero era porque quería repetir, porque ya traía problemas en su corazón. Oiga, pues, este, usted, en ese momento usted pidió, cuando a él, a usted le hablan otra vez, oye, que está muerto Beto, que ya se murió, usted no lo podía creer, porque, pues, por las falsas noticias, usted en ese momento comenta que usted tiene dos hijos con capacidades diferentes, usted le pide a Dios, mejor llévame a mí. Así es, así es, yo ese día le pedí a Dios, ¿me qué le pegaba? ¿por qué te vas? ¿verdad? Ten mi corazón, Dios, dáselo, haz que viva, este, por sus hijos, es más fácil olvidar a una madre, o yo que sé, vean, en ese momento yo pensaba muchas cosas, este, todavía digo las mismas palabras, no me arrepentí en ese momento, decir, llévate mi corazón, inclusive una vez hablando con un padre, este, de la iglesia que fue acá, yo le dije, ¿verdad? Dijo, hija, a lo mejor tenías una misión, este, cuidar a esa familia. ¿A esos hijos que necesitan? Sí, a mis hijos, pues, tengo seis hijos, tenemos desde que seis hijos, y, este, ya hace trece años que él falleció, mi niña más pequeña tenía un año, acaba de cumplir mi hija el día siete de marzo, un año, mi otro hijo, que ahorita tiene siete años, pues, tenía cuatro añitos, dejó dos hijos pequeños, dos hijos con discapacidad, dos hijos, dos, vamos a decir, ya un hija grande casada, mi hijo Beto Quindanía Junior, este, ya andaba en la carrera, ya, ya empezaba él a, a cantar, ¿verdad?, porque él lo había mandado a enseñar con su grupo, ¿verdad?, pero bueno, Dios tomó la decisión, le dio una muerte tranquila, una muerte sin, tanto sufrimiento, sufrimiento, yo digo que sí sufrió el dolor, ¿verdad?, pero cuando hay personas buenas, Dios nos quita con rapidez, con rapidez, y después de ahí ya vienen las malas noticias, que usted lo había envenenado, que, este, él sigue vivo, tantas especulaciones, señora. La gente dice miles de cosas, comenta, ¿verdad?, allí, pues, que ocurrieron rumores que yo había envenenado a mi esposo, yo digo que lo que se ama y lo que se quiere jamás se perjudica, ¿cómo iba yo a desgraciarme la vida? Otros, Dios nos hacen llegar comentarios que ve, él está vivo, y yo, pues, les digo, ¿verdad?, que yo vi que él murió, lo enterré, aquí está en esta lápida, en esta es su casa, su morada, verlo aquí, para nosotros es una cosa muy dolorosa, este, impactante, para mí nunca ha muerto, yo lo sigo esperando de esa gira, intervenable, porque no, no va a regresar, pero lo sigo esperando. Gracias, señora, gracias por compartir eso con el público, se lo agradezco, sé que es difícil para usted, no tengo palabras para, a veces, para seguir con, con esta plática, cuando veo que alguien está, con este dolor, pues, yo le agradezco a nombre de todo el público, y a nombre de todo el público vamos a recordarnos con su música, que es todo lo que podemos hacer. Gracias. Gracias. ¡Échenla, muchachos! ¡Échenla, muchachos! Con tus tíos y tu jefe. Roberto le contesto, la mota a mí la conozco. Por la familia González, por cada uno yo respondo, si un soplo nos tiene envidia, porque no le sale al toro. Se presentó Luis González a hablar con el comandante Yo le doy medio millón pa' que a ver tu bien lo traten Somos hombres de negocio, no hemos sido traficantes La playa villanueva y radica en Monterrey De profesión licenciada es valiente la mujer Terror de los tribunales le apodan a Raquemel Que defiende por un arco así le decida al juez Que somos muy millonarias, tú cobras por defender Y por sacar delincuentes que yo acabo de meter Deje a muchos incómoda mi forma de trabajar Pues no tengo compromiso con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro y yo peleo la libertad No vengo a defender mujer ni saquista ni ni cura Vengo a sacar a mis clientes que solicitan mi ayuda De que les cobro, les cobro, eso no le queda de duda De que les cobro, les cobro, eso no le queda de duda De que les cobro, les cobro, eso no le queda de duda